Éxitos 93.9, 7 de la mañana con 40 minutos. Luis Freddy Lala es el sobreviviente de la masacre de 72 inmigrantes indocumentados en México. Él narra lo que vivió, cómo pidió rescate y le da un mensaje a sus connacionales. Hasta Santa Elena, ya me crucé en una lancha para México. Según la ruta es de Honduras a Guatemala y después a la punta mexicana de Santa Elena y llegaron allí en lancha. Nos rodearon tres carros, salían como ocho personas bien armadas. Ya cuando iban en una camioneta, llegaron tres carros y los rodearon para bajarlos a la fuerza y estaban bien armados. Enseguida narra cómo pasó la masacre. Después nos botaron boca abajo, escuché el ruido que disparaba. Yo pensé que disparaba por ahí al lado, pero no. Y luego llegó disparando a mí, disparó a mí y mató a todos los otros. Después de que caminó toda la noche, bueno, pues llegó a donde estaban unos marinos, los cuales lo ayudaron. Esa entrevista se la hicieron ya en un vuelo hacia Ecuador y este es el mensaje que le envía a todos sus paisanos. Que no vengan, que están. Hay muchos malos que no dejan pasar. Viajaban conmigo 76, mató a todos. Les digo a todos los ecuatorianos que ya no viajen más, porque los Zetas están matando mucha gente. Este sobreviviente también dice que se salvaron cuatro personas, porque los Zetas no le dispararon a una mujer embarazada y a su hija, además de un hondureño que se escondió debajo de la hierba. Checa todas las notas del día de hoy en mi blog en Éxitos93.9. Puedes comentar acerca de ellas. Y a las ocho de la mañana, se dice que ya lo soltaron, que ya lo dejaron libre al primo hermano de Emilio Azcárraga. Entérate a las ocho de la mañana lo que está pasando. Minerva, preséntame para dar el tráfico. Y ahora la información de tráfico con Colo Barrera. ¡Gracias! En Industry, la autopista 605 Sur, tránsito lento desde Ross Hills hasta el 5. En Glendora hay congestionamiento en la autopista 210 Oeste entre Rossmeade y Grand. Oye, ya que estás en el tráfico, ¿te gustaría ganar un par de entradas para la gota de la vida el video? Va a ser el martes 7 de septiembre en el Club Nokia. Estarán muchos artistas y van a presentar el video. Este evento es a beneficio de la organización City of Hope. Y claro, se busca reclutar voluntarios que serán posiblemente donantes de médula ósea. Va a estar Enrique Iglesias, Luis Fonsi, David Bisbal y muchos artistas más. La primera persona que me mande una foto a mi correo electrónico, colo arroba éxitos939.com, Colo se escribe con K, con una foto de cualquier carro rojo que encuentren ahorita en el tráfico, se lleva ese par de entradas.